Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información no duden en suscribirse al canal. Vamos con la nota del día a darle seguimiento al tema de la reforma eléctrica. Clara división en el vapor México entre los pristas. De eso vamos a estar hablando porque el presidente se ha sido un aliado. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Prista, que controla gran parte, ¿no? Parte de la bancada en el Congreso de la Unión. ¿Quién es el que estaría cabildeando para conseguir el apoyo en esta reforma? Y que hace unos días fue fotografiado con algunos funcionarios de la Cuarta Transformación. Arrancamos con la información porque sale con López Doriga y completamente el discurso pro Cuarta Transformación. Otro que sorprende es Rubén Moreira, que al lado de Alejandro Moreno defiende el discutir la reforma. Incluso invita a las televisoras a pasar la discusión completa para que el pueblo mexicano se entere. ¿Pero qué les picó a estos pristas? También señala que todos los que están a favor de la reforma eléctrica deberían ir al Congreso y señalar, sostener que lo que hizo Peña y su reforma fue para el beneficio de la población. Así, ¿no? Por incongruente que parezca. Arrancamos con esta información y dice lo siguiente. Y vamos viendo, familia, todas las mentiras que han estado manejando con el tema de la reforma eléctrica. Para desinformar en torno a la reforma eléctrica. Que si se va a nacionalizar la industria eléctrica, lo que no es verdad. Que si le va a expropiar sus empresas a los privados, lo cual es falso. Y hasta montando una campaña de miedo que va a subir las tarifas eléctricas. Que se va a afectar con las energías limpias. Que se va a destruir el medio ambiente. Todo ello es más falso que los robots que replican las notas en redes sociales. Aquí vemos ejemplos. Reforma es el ejemplo ideal de cómo se tergiversa la propuesta del gobierno federal para desinformar. Usa los titulares de las notas para cambiar la idea de la informan. Por ejemplo, en la nota de la página 6 de esa edición que vemos aquí en la pantalla. Del pasado sábado 2 de octubre publican, reviven monopolio. Señala que la Comisión Federal de Electricidad volverá a ser el monopolio público de la generación, conducción, distribución y abasto de la energía eléctrica. Monopolio es una de las palabras que más se repitió. Pero vamos a ver qué dice el diccionario. Monopolio. Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo. Pues ahí lo tiene, ¿no familia? La CFE no puede ser un monopolio primero porque es una empresa estatal y tiene que tener el privilegio antes de que todas las empresas. Y ojo, no se va a hacer todo el mercado a la CFE. Los privados van a tener un 46%. Mentira total. Ahí están las mentiras que están difundiendo. Pero vamos con esta nota. ¿Recuerdan el video que yo les mostraba en un café muy famoso? La parroquia en Veracruz. Ahí teníamos, ¿no? Alejandro Morales. A su esposa Rocío Nale y la secretaria de Cultura, ¿no? No, de Bienestar. Pues ahí los tiene, ¿no? Ya muy cercanos a la Cuarta Transformación. Recordemos que Quirino Ordaz del PRI también fue invitado a ser embajador, ¿no? De nuestro país. Alejandro Murat opera apoyos en el PRI para la reforma eléctrica y quiere reemplazar a Barley. Señala la nota que estaría buscando no votos como tal, sino abstenciones que también le ayudaría a la Cuarta Transformación. Como es gobernador contra la parte de la bancada, tiene influencia entre los priistas. Pero miren cómo salía a los medios de información, señalando que le dieron una oportunidad que se discutiera la reforma eléctrica. Es un momento histórico para México. Cuando uno está en ese tipo de responsabilidades, tiene que asumirlas con responsabilidad que amerita. Lo que queda claro es que también hoy hay un presidente que tiene un monobjetivo. Hay que darle, por supuesto, la oportunidad para que pueda transmitir cuáles son los argumentos, ¿no? En contra de todo lo que dice también Claudio X. González y los priistas que le siguen la balona. Ahora, con López Dóriga, que intentó intimidarlo, señalando que era un palero de la Cuarta Transformación y que el presidente Obrador, que es el monopolio de la CFE, chequen lo que contestó. Estoy a favor de abrir el debate, porque te puedo asegurar que el auditorio que hoy nos escucha y México no conocen ni siquiera la reforma que se está planteando, ni lo que existe actualmente, ni cuáles han sido los resultados de la que existe actualmente y de lo que se está proponiendo. El día de hoy lo que estoy viendo es que México se enfrascó en dos bandos, en blanco y negro. México es un país de colores, especialmente hoy que conmemoramos los 100 años de la CEPA. Tenemos que hacer honor al conocimiento y para eso somos servidores públicos, para hablar de frente a la nación y evaluar, por ejemplo, por qué hoy que Oaxaca representa el 70% de la energía eólica del país y a mí me llena de orgullo eso y veo empresas pujantes. Ninguna es mexicana y que cuando voy a las calles del Istmo, Joaquín, siguen como han estado muy deterioradas las escuelas porque no generamos los mecanismos para poder compensar esa gran riqueza que ha generado en los últimos años, pero que ha dejado a muchas familias mexicanas en ese deterioro. O por ejemplo, cuando vienen los restaurantes naturales y vemos ahí a los trabajadores de la CFE porque a los que le exigen que levanten los postes y le establezcan la luz, no son a las empresas privadas, son a los trabajadores de la CFE. Déjame ponerte otro ejemplo. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones. A mí me da mucho gusto que haya empresas privadas, pero hoy en Estados Unidos ya entró el 5G y en México seguimos viendo que las tarifas siguen siendo muy altas y un servicio muy malo o ni siquiera servicio. Por ejemplo, aquí en el sur del país, en Oaxaca, hay lugares que ni siquiera tienen acceso a Internet. ¿Por qué? Porque a veces en el sector privado las entradas y las salidas se evalúan en función de las utilidades y en el sector público las entradas son dinero, pero las salidas tienen que evaluarse con el beneficio para la sociedad. Por ejemplo... Pues ahí lo tienen familia prácticamente que señaló que está a favor de que las empresas estatales controlen estos sectores tan importantes para la población, señalando que en Oaxaca es el mayor productor de energía eólica y todos son extranjeros, no hay ninguna empresa mexicana. Ahí está lo que les dio en donde más les duele un gobernador priista de la oposición señalando y diciendo las verdades que ellos evaden señalar y que el presidente Obrador lo ha dicho una y otra vez. Ahora, otro que trae el mismo discurso por la misma línea también es Rubén Moreira. Llama a no cancelar el debate sobre la reforma eléctrica. Afirma que no hay prisa y dice que no le asustan ni los cabilderos ni las fábricas de bots. A mí me preocupa algo, la celeridad que tienen algunas personas porque el PRI decide en este momento. Es como si no quisiéramos poner sobre la mesa a debate la reforma anterior y esta. Claro que todo se cancela, como si el PRI dice sí o no. Pongámonos sobre la mesa, que no le asuste a nadie. Nosotros estamos con lo que hemos hecho históricamente, que eso se debata y que de una vez por todas este país, a mí me gustaría que esos empresarios que se han pronunciado dijeran ahora oye qué buena fue la reforma de Peña Nieto, oye qué buena fue la reforma del PRI. Y pues que vengan acá y lo digan, ¿eh? Y que aquí lo discutamos todos. No cancelemos el debate. Cancelar el debate es seguir en este ambiente de crispación social que alientan todos. A la militancia del partido le interesa lo que vamos a hacer acá. Y a las diputadas y diputados no nos asustan ni los cabilderos ni las fábricas de bots que hoy son de unos. Pues ahí lo tienen, ¿no? Familia incluso sorprende que señale que todos esos empresarios que dicen que defienden la reforma de Peña vayan a hablar a favor de ella, a señalar cómo se beneficiaron y cómo beneficiaron al pueblo mexicano, ¿no? Incongruente, porque fue el PRI quien aprobó esta reforma, pero ahí lo tienen ya como camaleones, porque se vienen los acuerdos, porque quieren estar en la política. Se viene el 24 y ellos saben que oponerse a la reforma sería el fin del PRI. Ya no del PAN, porque el PAN ya está mega quemado. Y más con el tema de que vinieron los españoles a señalarles y ahí les prestaron todo el Senado. Pero chequen nada más el actuar del PRI es evidente, ¿no? Ya la división entre ellos en el Vapor México. Veo que quien lleva la batuta es Moreira, no Alejandro. Esto es bueno porque, aunque no guste, los datos duros indican que este personaje corrupto sí tiene coincidencias con el presidente. Hasta le copia al proponer que el debate se dé en las televisoras, como AMLO propuso para cancelar Naime. Señor Bartlett y que esté ese empresario que dicen que paga muy poco por la energía eléctrica y que les podamos preguntar, a lo mejor utilizando a un presentador de los medios de comunicación como si fuera un debate electoral y que diga, a ver, usted dijo que tal cosa, y usted dijo que tal cosa. Ese es el debate que sirve. Y le decimos a los medios de comunicación, ojalá ya abran la televisión. O sea, no sirve, pues, cuando aquí se da y nadie sabe lo que se está diciendo. Pero si ustedes en su periódico hacen la transcripción completa, si las grandes cadenas de televisión que usan energía eléctrica, como es acá, abren el canal abierto, pues que ahí se digan las cosas y se debatan. Y después de eso, pues que se transmita todo el debate aquí en la cámara y en la cámara. Pues ahí lo tiene en familia, ¿no? Interesante la propuesta que señala, también sería bueno escuchar a todos los empresarios que se ha señalado tienen la energía más barata que comprueben si es verdad o es falso lo que ha señalado la cuarta transformación. Si tienen tantos tanates y si según ellos la reforma como está ahorita es benéfica para los mexicanos. Bueno, pues que se debata, que les pregunten, que prueben que es mentira lo que dice la cuarta transformación. Ahí está la información familia. ¿Qué te pareció? Si te gustó ya lo sabes, suscríbete a este canal. Soy Fatima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.